¡Suscríbete al canal! 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 pero no termina atrapando colocamos con otros avalancha pero aguantando lo suficiente para que el resto del equipo termine llegando pero prima ovis está la vanguardia perfecta héctor llega mantiene el rey que no tiene fuerza de dios colocamos el trompo de aseguramos la baja y termina quemando la beca me mientras tanto la línea en buena posición comienza en fin fin castigo dos por un intercambio a favor del equipo de que hay de estar esforzando varios recursos en viscos que no logra ganar esta pelea vamos a ver si lograr aguantar la presión en unidad de medio y realmente que hay de estar a no ser que se lance de cara para el novícer es nuevo termina agarrando cuando es por prácticamente el sorrere mantiene el castigo lina bkb recurso muy importante está edad web recoloca el primero que estar en peligro tenemos una supernova por si acaso lina mentira de cabela posición empezando en el baile nadie ha muerto héctor es quien termina bien a mano de premio y pero le puede costar la vida la vida reposicionamos más respostos con si ventre lleno black y bard armado intenté reclita del web descolocado estaba en bkb mantiene la presión más aguanta por el book de rom mientras tanto sé que se coloque intentando repartirlo de castigo la supernova explota encima de tres pero tienen daño en la pregunta al parecer notable se refugia muy cerca de la torre que lleva morir a mano del sonro mientras tanto es coche para evitar a toda costa de que el enemigo está presente les doble y son dos por tres el intercambio a favor al parecer para el equipo de pistos como retos avalanche y la masacre sigue por aquí el pares copil a pesar de la ausencia de héctor se le confía el daño al cunca y responde sting que guardi termina cayendo a manos también de dar mago y es un 3 es un 4 por 2 el intercambio 4 por 3 primald y se asegura su siguiente íntima dar mago va a play mail cuidado esto no afecta mucho a 4 de la verdad que termina matando a mago no la avalancha no hay el torrente termina poniendo el freno 4 de re otro tal del web el son de castigo y el que igual para el equipo de piscos aunque no es que lo vayan a poder transformar en nada pero logran un 3 por 5 el intercambio se retira el resto del equipo de vistos manteniendo la ventaja de economía en los 10.000 una pelea primero sanz lo va a tomar el parecer el equipo de que el estar sector se da cuenta con lo que nuestro jamás fuerza de dios a ver si matamos a alguien antes de que los ante viene cayendo el hizo de mortal ya de pertenecer a quien sigue del piso no costa vino también atrapando la galleta con esto un costa viene logra escapar de las caras del enemigo no de pero que guardi queda rezagado o sea está bien no tienes el rosa ante cuesta dos héroes la bkb de la línea no sé qué tanto la verdad vamos a ver vistos imagino que a pesar de que el enemigo tengo rosa podrán adelantar un poco más en la parte superior una bkb para el maldís avanzado en el blog coloca pulverizar el objetivo es esto que también tiene la década de fuera atrás lo que termina poniendo el freno pero héctor será vuelta con lo que el store hammer se que mientras tanto tenía conectando la galleta entre el goch y por el costado el tabla web también presiona lina termina cayendo solamente pierde la ventaja de rosa raúl número 2 para la línea la supernova ha sido colocada pero el huevo de seguir también explotando el quien es pica para héctor forzando al enemigo a tenerse que replegar no 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 dices con pilas donde te vas tiny como todos avalancha mantiene el ranking es caro blanco llega la galleta no conecta la bkb le ponemos una segura constable seguimos avanzando sé que con la daga la historia reconecta encima de dos pero un mago para poder asegurar el quien encima de la línea de tp a king jongots 4d re intenta castigar el title way los termina descolocando el tos también lo hace galleta conecte el dominante impara héctor y el tren guay a favor de piscos los outplay por todo lado en esta pelea el precio no le dejaron coordinar habilidades de ninguna manera todo que el estar tuvo que quemar bkb stuns habilidades de control en área simplemente para poder intentar escapar y ni siquiera si lo logran es la única víctima en el aseo termina siendo stinger y con esto el primer se de barracas se irá para el equipo de viscos y posiblemente esto ya termine 2 a 0 o galleta bien colocada secret en pleno vuelo del es nobo lee frotera encima de tabo que lo termina no que ando el estado para dar mago y esta partida creo mis amigos se ha vuelto cuestión de tiempo nefasta pelea dos seres apenas regresan a la vida son volados aún tenemos que tumbar a tier 2 en la línea de medio pero el equipo de visco ya quiere acabar con esta partida lo más rápido posible ahí está tier 3 cae se de barracas expuesto lo va a intentar pelear una vez más scotfield termina descolocando costa bien no nos está masacrando aquí para héctor y la única pregunta que queda hacer esa que se aferra el equipo requiere estar están pasado totalmente por encima de esta segunda partida peor que el primer juego avalancha tiny cuidado el snowball intenta ponerlo fuera segura rápidamente fénix a ver y carlos live llega también con la supernova habilitando que sigue con la galleta mantiene rayos los posiciones en los seres del enemigo colocamos en los lo que termina siendo evadido por el side al web y con esto hay un copo de dos avalanche la un tabobo y el aquí la mano de héctor otra vez cuatro eres menos de igual país ale y visco sella su primer serie en el dpc sudamericano temporados con un marcador de 2 a 0